Las Campos, así ha sido el divertido reencuentro de Terelu con los churros en Chile. María Teresa Campos, Carmen Borrego, Terelu Campos y Edmundo viajan hasta Santiago de Chile para conocer en profundidad los orígenes de la pareja de María Teresa Campos. Una nueva entrega del docu-reality Las Campos llegaba a Telecinco el martes 21 de agosto de 2018. Y lo hacía de una manera discreta anotando un 10,5% de Sier con tan solo un millón 311.000 de espectadores. Pero, a pesar del escueto dato de audiencia, el capítulo titulado Chile, Fuego, Serrucho, Hijastra y Traición nos mostraba un épico momento, el reencuentro de Terelu con los churros. Recordemos que durante la primera temporada de Las Campos, uno de los momentazos indiscutibles del programa lo protagonizó Terelu cuando devoró, literalmente, una porra en plena calle. Lo irónico de aquel momento fue que la primogénita de Las Borrego se estaba dirigiendo al médico para saber por qué misteriosa razón estaba engordando y claro, Twitter estalló con su característico humor. Reviviendo el mítico momento de la porra. Pues bien, dos años después se repite la historia. Esta vez en Santiago de Chile, la ciudad que vio nacer al humorista Bigote Arrocet, actual pareja de María Teresa Campos. Todo ocurría en una acogedora terraza cuando, de pronto, Carmen Borrego sorprendía a Terelu con una bandeja de churros. «No puedo pasar delante de unos churros y no llevarte», explicaba la Benjamina. Terelu, que se encontraba saludando a un fan que le había reconocido, no daba crédito ante el detalle de su hermana. Pero, con su característico tono divertido, la periodista se comió todos los churros. Sí, todos. Y lo hizo ante la presencia de Felipe, sobrino de Edmundo y un amigo, que acompañaron a las hermanas para guiarlas por la divertida noche chilena. «Le falta calor y le sobra masa», opinaba Terelu tras tastear el churro. Una pena que el reencuentro no fuese con una porra, la verdadera pasión de la mayor de las campos, pero bueno, seguro que aún están por llegar grandes momentos en esta nueva temporada del docu-reality.